Vamos a hablar como lo hacemos los martes del dengue, con datos favorables. Realmente habíamos dicho ya días atrás que el pico de esa epidemia ya pasó en Córdoba y los casos registrados demuestran que va en baja esta estadística. Lo vamos a ver en números. Les vamos a contar que en comparación de aquellas semanas donde se registraban números de más de 500 confirmados, hemos llegado en la última semana a descender hasta 33 casos confirmados. Son menos de 50 incluso que la semana anterior. 21 de esos casos son de Córdoba capital, 12 del interior. No hay fallecidos desde marzo por dengue en la provincia de Córdoba. ¿Qué más es importante saber? 226 barrios de Córdoba se vieron afectados en los últimos meses por casos registrados. En la última semana se sumaron tres barrios más, que lleva la cifra de 226. 100 localidades de Córdoba mostraron la presencia del virus con casos confirmados. Los casos de la última semana del interior se registraron en Brinkman y también en Villa Carlos Paz. Otro dato estadístico que hace a lo acumulado tiene que ver con los números de la temporada que va rumbo a su fin, porque recordemos se mide de julio a julio. Casi 4.000 casos en total, 3.897 divididos en su mayoría en capital y un número importante también en el interior. También hay que decir que para esta temporada no hubo casos registrados de zika o chikungunya. Atención, el Aedes aegypti es un mosquito cuya población se reduce notablemente ahora en tiempos de baja temperatura. Casi desaparece, pero permanece sobre todo dentro de los domicilios. Así que es donde hay que enfocarse para prevenir el mosquito. El resto, lo que tiene que ver con huevos y larvas, recordemos el huevo, soporta las bajas temperaturas y la sequía, con lo cual hay que higienizar bien todos los reservorios de agua en lo posible tirarlos, pero si son bebederos de animales o floreros, renovar permanentemente el agua. La recomendación del área de epidemiología de la provincia de Córdoba. Reiteramos, una baja significativa, brusca, pero positiva de los casos de dengue, 33 en la última semana. Tiempo ahora de irnos asomando ya al café de la central. Empezamos a ponernos...